El Camino El Camino El Camino ¿Por qué? Porque tú eres mi vida Y de paso Yo te encimo la luna Mi amor Porque tú eres mi vida ¡Ay, carajo! ¡A la vez, barbosa! ¡Mendosa Culminare! ¡Mi vida! ¡Guandilla Hernández! Y Anaí, la pechicloma de mi soledad ¡Muchas gracias! Si mis flores fueran un regalo Si mis flores fueran un regalo Pa' darlo solo a ti, mujer Si mis flores fueran un regalo Si mis flores fueran un regalo Pa' darlo solo a ti, mujer Seguro que yo te las daría, mi vida Si te quiero también Seguro que yo te las daría, mi vida Te quiero también Tengo el pecho lleno de amor Tengo el pecho lleno de amor Tengo el pecho lleno de amor Eso me hace feliz Si sabe que un beso de tu labio, mi reina Eso me hace feliz Ay, si sabe que un beso de tu labio, mi amor Eso me hace feliz